Bueno, pues estamos viendo una mantis muy peculiar, es la empusa o mantis palo, se caracteriza por tener ese pequeño menacho o que está sobre la cabeza, también su defensa se basa en la mimetización, vemos que tiene el mismo color que el tronco y como curiosidad es que los insectos mudan la piel, parecido a la serpiente, van creciendo y van mudando la piel porque ya no caben en ella, pues esta es la última vez que mudan la piel, en función si están sobre hierba verde, pues serán verdes el resto del año y si están sobre paja seca, serán marrones para el resto del año porque son, todas las mantis son de ciclo anual. Bueno, es decir que son muy buenas cazadoras y pueden llegar a ingerir incluso un 50% de su propio peso en calimento.